Luego de una reunión de la bancada realizada el fin de semana, la directora del partido de la U, Dilian, Francisca Toro, anunció la decisión que tomó la colectividad sobre a quién apoyar en la segunda vuelta presidencial este 19 de junio. Después de escuchar atentamente a representantes de las mujeres, jóvenes, minorías, concejales, diputados y líderes del país de cara a la elección presidencial en la segunda vuelta el próximo 19 de junio, concluimos que en nuestro partido no existe unanimidad en el querer ciudadano. Cada región, cada componente social tiene su propio concepto sobre el futuro presidencial. Somos conscientes que el cambio implica entender que son los ciudadanos los que nos dan el mandato institucional como partido. Y ese mandato que hemos escuchado nos dice que nuestras bases no están esperando de nosotros un direccionamiento partidista para decidir su voto a la presidencia. Ese es el verdadero cambio, la verdadera democracia y el verdadero diálogo, interpretar y entender a quienes nos debemos, la ciudadanía libre ante las urnas. De acuerdo con las gobernadoras del Valle, cada uno de los representantes y senadores del partido, interpretando la realidad de sus regiones, tomarán la decisión de cara a la segunda vuelta presidencial. En consecuencia, hemos decidido en bancada que cada uno de nuestros representantes y senadores interpreten la realidad de sus regiones y sus electores y se pronuncien de cara a la segunda vuelta presidencial. Terminado el proceso electoral, como colectividad y de la mano con el nuevo presidente de la República, trabajaremos en una agenda legislativa que logre las grandes transformaciones sociales, económicas y ambientales, implemente el proceso de paz, acabe con la pobreza y las desigualdades y poder así lograr un país justo, equitativo y en paz.